¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, especial y inesperado comunicado de Carlota Cordera. Ya avisamos que esta temporada iba a ser muy difícil para la presentadora de Mediaset, porque los recortes y porque decisiones de algunos profesionales como Jorge Javier o Paz Padilla iban a imposibilitar bastante que ella presentara a Sálamé. Es más, en este mes solamente la hemos visto una vez, el pasado viernes, y eso sí, la hemos visto algo cambiada, sobre todo de rostro, y la gente se lo ha preguntado ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te has hecho Carlota? ¿No? Acabo de confesar, vía comunicado en redes sociales, que se ha hecho una intervención, que se ha puesto carillas, que no sé si sabéis lo que son, básicamente es poner placas de porcelana en los dientes. Se ha arreglado la dentadura, eso cuesta un pastizal y necesita de mucho tiempo en casa, y básicamente se ha aprovechado de que ahora mismo tenía más tiempo libre, debido a que no la llaman Mediaset, para hacerse una intervención en toda la boca. Eso sí, con mucha polémica, porque ha vuelto a hacer algo muy extraño, un inesperado comunicado, como os digo, en su red de Instagram, dándole las gracias al centro donde se ha hecho esa intervención, nombrando a la especialista, y para muchos esto es publicidad, para que la cosa les saliera gratis, ¿no? Se ha hablado de que tiene problemas de dinero, porque se metió en una hipoteca importante, precisamente antes de que Mediaset le notificase que iba a contar menos con ella, para ahorrar costes y demás, y de repente que salga con esta intervención, que es bastante cara, pues llama mucho la atención, ¿no? Ella dice que no es publicidad, expresamente dice, no es publicidad, es gratitud y satisfacción, es la frase que pone en sus redes, pero prácticamente todo el mundo da por hecho que le ha salido gratis, y que el centro gana enteros con este tipo de anuncios, ¿no? También dice, feliz fin de a todos sus seguidores, y desea muy buenos deseos a todos, ¿no? En general, la gente le ha aplaudido, dice que está más guapa y demás, pero da mucho miedo, da mucha cosa, el ver como absolutamente todos los que trabajan en Sálame, ya son como influencers en las redes sociales, vendiendo todo tipo de productos y sobre todo anunciando este tipo de centros de estética, que da cosa, da cosa, porque yo puedo entender que alguien quiere hacerse algo porque realmente esté mal y lo esté pasando mal, y lo entiendo, pero que den como que el canon de belleza es que tienes que arrelarte la boca entera, que tienes que no tener ni una sola arruga, que no puedes tener ni una sola bolsa de arrugas, de nada, da miedo, da miedo, tiene muy mal envejecer esta gente y el mensaje que dan es muy peligroso. ¿Vosotros qué pensáis de este comunicado, que para mí es un anuncio, una encubierta, que le ha salido bastante económico? Dale like al vídeo, suscribirse, y muchísimas gracias de corazón a todos por estar ahí. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena JonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!